Les presentamos las noticias del fin de semana. Reportan dos fallecidos por herida de bala en el Tamarindo y Zaval. Bomberos voluntarios informaron que en el kilómetro 202.5 de la ruta al Atlántico, en el Tamarindo, Los Amates y Zaval, se reportaron dos personas que habían fallecido por tener herida de bala. Agregaron que trasladaron a un herido también de bala a un centro asistencial. Sube a 67 el número de fallecidos por los incendios en Hawái. El número de fallecidos por los incendios en Hawái subió a 67, convirtiendo el desastre en el más mortal en historia del Estado según la cadena de CNN. En un mensaje de la web del condado de Maui, la zona más devastada por los fuegos, las autoridades confirmaron la nueva cifra y avisaron que el incendio que asola la localidad de La Aaina todavía no ha sido contenido. Capturan al supuesto prestamista colombiano en la zona 19. La Policía Nacional Civil capturó a un supuesto prestamista colombiano en la colonia La Florida, en la zona 19. El detenido fue identificado como Andrés, de 19 años, y según las autoridades, ofreció a los agentes la cantidad de 645 quetzales para que no lo llevaran a un juzgado. Localizan a turistas extraviados en el Parque Nacional Tikal. Bomberos voluntarios informaron que los turistas extraviados el pasado 10 de agosto en el Parque Nacional Tikal han sido localizados. Bomberos voluntarios de la 57 compañía aplicaron primeros auxilios. Los turistas fueron trasladados al aeropuerto Mundo Maya, señalaron los cuerpos de socorro. RENAP anuncia horario especial de atención por segunda vuelta electoral. El Registro Nacional de las Personas anunció en redes sociales acerca de un horario especial de atención que tendrán la otra semana en el margen de la segunda vuelta electoral. CONRED informa de deslizamiento de tierra en Parque Ecológico de Santa Catarina Pinula. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con RED informó sobre un deslizamiento de tierra que ocurrió en el Parque Ecológico Las Cumbres, ubicado en Santa Catarina Pinula. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Log.